Su automóvil es una máquina compleja, una maravilla de la ingeniería en más de un sentido. Todas esas piezas y sistemas requieren un programa constante de mantenimiento del automóvil para mantenerse en óptimas condiciones. El mantenimiento de su automóvil no tiene por qué ser difícil, pero debido a que es un sistema complejo, hay mucha información errónea. Ya sea porque la nueva tecnología ha vuelto obsoleta la vieja sabiduría o simplemente por un malentendido, hay muchos mitos generalizados sobre el servicio de automóviles que piden ser desacreditados. Mito número 1. Los autos modernos no requieren mantenimiento. Los autos de hoy están construidos para tratar de minimizar la carga de mantenimiento para los propietarios tanto como sea posible. Sin embargo, eso no significa que nunca tenga que llevarlo a reparar. Los autos eléctricos, que tienen motores más simples que requieren menos mantenimiento, aún necesitan un servicio de auto a intervalos regulares, aunque menos frecuentes. Incluso con la última tecnología, su automóvil aún necesita cuidado y mantenimiento regulares de la misma manera que puede estar en óptimas condiciones de salud. Mito número 2. Todo auto necesita un cambio de aceite cada 3.000 millas. Este es uno de esos casos en los que la tecnología ha superado la sabiduría convencional. Érase una vez, e incluso ahora con vehículos más antiguos, un cambio de aceite cada 3.000 millas más o menos será el estándar. En estos días, los motores de los automóviles están diseñados para funcionar de forma más limpia que antes. Además, las mejoras en la composición química de los aceites y el uso de aceites sintéticos han aumentado significativamente el intervalo entre cambios de aceite. En lugar de confiar en este punto de referencia ahora obsoleto, es mejor consultar el manual del propietario para ver qué intervalos recomienda el fabricante. Mito número 3. Debes lavar tu auto con jabón para platos. El jabón para platos está fácilmente disponible, generalmente es económico y hace un gran trabajo quitando la grasa y la acumulación de tus platos. Entonces, podría tener sentido porque alguien podría asumir que el jabón para lavar platos también está perfectamente bien para lavar su automóvil. Desafortunadamente, el jabón para platos funciona demasiado bien en su automóvil. Puede quitar la capa de cera del acabado de su automóvil. Con el tiempo, esto podría provocar que la pintura se astille e incluso marcas de óxido. Si puede, es posible que desee comprar un jabón diseñado específicamente para automóviles y para ayudar a preservar el acabado de cera protectora. Mito número 4. La gasolina premium de alto octanaje es mejor para todos los autos. Premium tiende a asociarse con una mayor calidad, por lo que no sorprende que exista un mito en torno al uso de gasolina premium. Algunas personas piensan que llenar el tanque con gasolina premium en lugar de regular es como darle a su automóvil una saludable ensalada de bistec para el almuerzo en lugar de una hamburguesa grasosa de comida rápida. En verdad, la gasolina premium está diseñada específicamente para motores de alto rendimiento. Llenar un automóvil normal con gasolina premium no produce beneficios tangibles en el rendimiento y, al mismo tiempo, le cuesta más. Sin embargo, llenar un automóvil que requiere específicamente gasolina premium con gasolina regular puede afectar el rendimiento de manera negativa. Para obtener los mejores resultados, generalmente es aconsejable seguir las recomendaciones del fabricante. Mito número 5. Lo mejor es echar gasolina por la mañana. Muchas cosas se expanden con el calor y se contraen con el frío, incluida la gasolina. Eso engañó a algunas personas haciéndoles creer que repostar en la mañana, cuando las temperaturas son más frescas, podría generarles algo de combustible adicional gratis. Si bien la teoría no es del todo descabellada, la verdad es que la gasolina generalmente se almacena aislada bajo tierra. Simplemente no experimenta suficiente fluctuación de temperatura para tener mucho efecto en la cantidad de combustible que obtiene. Mito número 6. Los motores de los automóviles necesitan calentarse en el invierno. Aquí hay otro caso de tecnología que supera la velocidad a la que cambia la sabiduría convencional. Antes, las piezas del motor necesitaban unos minutos de inactividad para calentarse adecuadamente en temperaturas frías. En estos días, sin embargo, los motores han sido diseñados para calentarse mientras conducen. Eso significa que pasar unos minutos al ralentí puede hacer muy poco más que desperdiciar gasolina y dinero. Mito número 7. Bajar las ventanillas mejora el ahorro de combustible frente al uso del aire acondicionado. Es técnicamente cierto que usar el aire acondicionado quema un poco más de combustible. Dicho esto, bajar las ventanillas puede crear resistencia adicional al aire y al arrastre, lo que también lleva a quemar un poco más de combustible. En última instancia, ambas opciones pueden tener el mismo efecto neto en el ahorro de combustible. Depende de usted hacer lo que prefiera. Suscríbete para más vídeos.